Dios bendiga a los Estados Unidos de América y a ti y familia. Noticias de Estados Unidos de América y del mundo. Sean todos bienvenidos. Dime tú qué opinas de esta noticia. El mundo aún no está listo para apagar los combustibles fósiles, asegura una ministra emiratí. La ministra de Cambio Climático y Medio Ambiente de Emiratos Árabes Unidos, Mariam Almeidy, cree que el mundo todavía no está listo para dejar de utilizar petróleo, gas y carbón, según lo expresó en una entrevista. El espacio renovable está avanzando y acelerándose extremadamente rápido, pero no estamos ni cerca de poder decir que podemos apagar los combustibles fósiles y depender únicamente de energía limpia y renovable, afirmó. Almeidy hizo hincapié en que en la actualidad el mundo se halla en medio de una transición, señalando que ésta debe ser justa y pragmática, dado que no todos los países disponen de recursos. Por ello, propuso eliminar de manera gradual las emisiones de combustibles fósiles utilizando tecnologías de captura y almacenamiento a medida que aumenta la energía renovable, asegurando que esta estrategia permita a los países que dependen de los ingresos por producción de petróleo, gas y carbono a los que no pueden reemplazarlos fácilmente por renovables combatir el calentamiento global mientras llevan a cabo dicha transición. Por otro lado, dijo que, al igual que ocurre con la energía, la tecnología y la innovación pueden resolver los problemas de seguridad alimenticia, precisando que esto ha ayudado a O, con su paisaje desértico, a diseñar una estrategia de seguridad relacionada con este campo. En este sentido, destacó que abordar las ineficiencias del sistema alimentario mundial también puede ayudar a abordar problemas como la desnutrición, el desperdicio de alimentos y el cambio climático al mismo tiempo, detallando que el suministro mundial de alimentos representa casi un tercio de las emisiones de dióxido de carbono globales. Nos estamos asegurando de que el diálogo sobre sistemas alimenticios esté en el centro del escenario junto con el diálogo sobre energía en la COP28, concluyó, en referencia a la próxima conferencia sobre el cambio climático de la ONU, que se celebrará entre el 30 de noviembre y el 12 de diciembre en Dubái, Emiratos Árabes Unidos. ¿Y tú dime qué opinas? Dios bendiga a los Estados Unidos de América y a ti y familia.